Ahora, everybody's here Censura innecesaria A quien no le haya dolido nunca precisamente La p*** que levante la mano, quiero decir Y no te rías, profesor Que levante la mano a quien no le haya dolido nunca La p*** ¿A quién cuida de la mía, compañeros? Me voy a preferir mucho más que le cuide yo Por supuesto, por supuesto ¿Te importa que te mire? Bueno, por favor, tenemos aquí nada menos que un p*** Pero un c***rón ¿Seguro que no tienes ganas de p***r? Sí Anda ¿Usted cree? Yo creo que vamos a echar un p***rón Por favor Gracias, querido c***rón Como nos gusta llamarte A mí y a mis hermanas Y una gran celebración también Entra el camaronés ¿Alguna pregunta más?